La plancha eléctrica Comprate tú una caja de vela que para la noche no hay luz Hay que tener voluntad que la asalación no es para toda la vida Camina negra y no llores, ve para allá Camino negra y no lloro, ven para acá Camina negra, camina que hay que tener voluntad Camina negra y no lloro, ven para acá Camina negra y no lloro, ven para acá Gracias.